¡Suscríbete al canal! El dolor de que alguien robe su hogar. Jamás abandonaremos nuestra lucha. Recuperaremos los mares, el cielo, la tierra. Recuperaremos nuestro mundo del tormento de las máquinas. No fallaremos esta misión. Terminaremos con esta maldita guerra aquí y ahora. ¡Gloria a la humanidad! ¡Gloria! ¡A la humanidad! Gestor de servidores 3F. Gestor de servidores 3F. Ve a la sala de administración de servidores para solucionar problemas de almacenamiento. Fin de la transmisión. Centro de mando a las unidades, Jorja. Al descender a la superficie... Antes de decidirme a decirle la verdad a Tuvi, comenzó nuestra última operación importante. Pero en ese momento yo no sabía nada. ¿Cómo terminaría la batalla? Ni lo que el destino nos tenía deparado. Y esas son tus órdenes. ¿Entendiste? Ah, los escáneres van a hackear el sistema antiaéreo del enemigo y lo desactivarán antes de que comience el ataque, ¿verdad? Así es. Buen trabajo, Nainez. ¿Por qué me hablas como si fuera un niño? ¿Qué? Debe ser tu imaginación. Busca máquinas que reciban señales del sistema antiaéreo. Deberían estar en zonas elevadas con una buena recepción de señal. Te envíe la ubicación general de las máquinas que debes hackear. Recibido. No debes destruir los objetivos. Si lo haces, aparecerá otro en su lugar. No debo matarlos. Entiendo. Uh, creo que son todos. Propuesta. La unidad Nainez debería reunirse con la unidad 2B antes de que el combate empeore. Me parece bien. Marcaré la ubicación en el mapa y listo. Aquí vamos. No debes. 2B. Informa. La operación comenzó y algunos escuadrones ya están enfrentando al enemigo Nuestras órdenes son funcionar como una unidad de apoyo donde sea necesario Envíe la posición de nuestros escuadrones a tu mapa Deberías ir allá de inmediato Suena bien Habla la unidad 7B del escuadrón de vanguardia Delta Estamos acorraladas por varias máquinas que parecen haber enloquecido Habla la unidad 2B, vamos hacia allá a proporcionar apoyo Recibido 2B, muchas gracias Gracias por su apoyo Vamos a apoyar al siguiente escuadrón Entendido, los alcanzaremos ahí para ayudar De acuerdo Habla la unidad 8B del escuadrón de ataque Omega Tenemos el control de la zona asignada Avanzaremos para apoyar en otro lado Habla la unidad 2B Estamos en posición para apoyar al escuadrón de ataque Omega Nos alegra mucho verlos Si esto sigue así, podemos ganar Nainez, escanea el área para ver si hay refuerzos en camino De inmediato ¿Qué fue eso? Chubi ¿Estás bien? Bajé la guardia El PM me impactó a quemarropa Debo reiniciar Te daré apoyo ¿Tienen camuflaje visual? ¿Qué diablos está pasando aquí? Maldición No dejan de llegar Debo eliminarlos y ayudar a 2B ¡No! ¿Estás bien? ¿Es... un virus extensivo? ¿Es... un virus extensivo? ¡Tupi! ¡Tupi! Este ataque viral El PM debió causarlo Debo hacer algo Debo salvar a 2B Tupi Tupi ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué diablos? Las infectaron y tomaron el control No Un momento Las funciones de ataque no sirven Es por su identificación, Jorja 2B Tengo que hackearte y destruir tu circuito de identificación ¡Hazlo! ¡Bot! ¡Informa al centro de mando! Alerta Las comunicaciones Están interferidas No hay visión 2B Localice la unidad que está interfiriendo la señal De acuerdo Ubicación del objetivo Obtenida Marcando en el mapa La interferencia viene de esa Una cosa Con eso debería bastar Pod Envía una señal de auxilio al centro de mando Pod Alerta Conexión perdida No es posible enviar la señal Maldición ¿La interferencia sigue? Negativo La señal de recepción es clara La conexión se perdió por un error de autenticación del servidor No hay respuesta del centro de mando en ningún canal Mierda ¿Qué le pasó al búnker? No puedo hacer esto para siempre 2B Tengo una idea Podemos acceder al búnker con una puerta trasera del sistema Puedo usarla para iniciar la carga de nuestro registro de datos Luego podemos autodestruir nuestras cajas negras para acabar con todos Suena bien 30% de la carga completada 50% Llegamos al 70% ¿Ya terminaste? Casi Vamos en 92% 2B Tu caja negra Carga de información completa ¡Gainas! 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 ¡Tupi! Hay que informar al centro de mando. ¡Wow! ¡Comandante! ¿Tupi? ¿Nainez? ¿Qué están haciendo aquí? Las unidades desplegadas fueron infectadas por un virus. Detonamos nuestras cajas negras para detenerlas. ¿Un virus? ¿De qué estás hablando? Ninguna de las unidades informó nada sobre un virus. Eso es porque cortaron las comunicaciones con el búnker. ¿Y por qué abandonaron el campo de batalla? No ordené una retirada. ¡Escúchenos! ¡Jorja perdió el control! No. Quienes están actuando como infectados son ustedes. ¿Está loca? Tubi, Nainez, quedan detenidos bajo sospecha de infección. ¡Un momento! ¡Bingo! ¡Están infectados! ¡Comandante! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Las puertas! ¿El virus se infiltró hasta el búnker? ¡Vigo de nuevo! ¿Operadora qué? No es la operadora. Es... Somos sus hijas máquinas. Les hablamos a través de la red y el virus. ¿Cómo puede ser posible? Nos divertimos mucho viendo cómo ser un virus río. Pero más de lo que llegó la hora de este puesto de avanzada. ¡Tubi! ¡Está abierto! ¡Emergencia! ¡El reactor de fusión del búnker se encuentra en un estado inestable! ¡Todas las unidades, Jorja, deben evacuar el búnker de inmediato! ¡Repito! ¡El reactor de fusión del búnker se encuentra inestable! ¡Todas las unidades, Jorja, deben evacuar el búnker de inmediato! ¡Gloria a la humanidad! ¡Unidades, Jorja! ¡Primare separado! ¡Informando! ¡Enterrizado! ¡Siguen! ¡Conscientes! ¡Conséntrate, Tubi! ¡Comandante! ¡Es un honor! ¡Esta toxina rata no es muy buena! ¿Cuándo terminarán a la guerra? ¡Comandante! ¡Perdimos el búnker! ¡Debemos evacuar! Pero, ¿por qué ustedes no están infectados? ¡No lo sé! Retrasé la sincronización de nuestros datos. Noté algo raro en los datos del servidor del búnker, así que pausé la carga. Ya veo. La terminal de transporte está corrupta. Debemos ir al hangar y tomar unas unidades de vuelo. ¡Comandante! ¡Debemos tomar unas unidades de vuelo y salir de aquí! ¡Comandante! ¡Debemos tomar unas unidades de vuelo y salir de aquí! ¡Comandante! ¡Ahora! ¡Me quedaré aquí! ¡No puedo! ¡Comandante! También me sincronicé con el servidor. ¡Pero Nainez puede hackear su sistema, sí! No hay tiempo. Ustedes son los últimos miembros de Yorha. Sobrevivir es su deber. Pero, comandante... Además, este es mi centro de mando. Al menos déjenme cumplir mi deber hasta el final. ¡Juzi! ¡Este lugar está perdido! ¡Comandante! ¡Vete, Jubi! ¡Es una orden! ¡Es una orden! ¡Juzi! ¡Está nahi! ¡Este lugar está parecido! ¡Suscríbete al canal! 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 Análisis La zona cercana al centro comercial abandonado Cumple con los parámetros deseados Alerta La unidad 2B sufrirá grandes daños a menos que el virus sea eliminado No me digas... ¡Suscríbete al canal! Acá... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Eye, tú! Supongo que... se acabó. Estos son... mis recuerdos. Cuida a todos por mí. Cuida... al futuro... y tú... ¿Dónde está Tubi? Estoy viendo. Señal de la caja negra detectada. Ponlo en el mapa. Alerta. Temblores de gran escala detectados. La estructura subterránea de la Tierra ya no es estable. La causa probable es un terremoto de gran magnitud. Propuesta. Evacuar de inmediato. ¡No iré a ningún lado! ¡Tubi! 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 ¡¿Estás?! ¡Nines! ¡Ay, no! ¡Tubi! ¡No! ¡Ey tú! ¡Vaya matarte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aw Pasabís! ¡No iré a la tarifa! ¡S 18 sudah TV! ¡No понравíme! ¡No! ¡S 8! ¡ eventually, un parque teoría utilizada! ¡Ah, no los de la tarifa! Solo hay hacerlo y o perdida! ¡iberto allí! ¡S 18 posso! Gracias por ver el video